SIREN Por tu casa paso días, luego el suegro me corría Por tu casa paso noches, queriéndote enamorar La noche se acedía, luego el suegro me corría Muchachita, muchachita, cuando tú te escaparás Tu mamá me cacheteaba, tu papá me perseguía Mi cuñado se reía Tu perro me mordió Cuando yo la conocí, no fue la más bonita Pero yo ya sabía que sería mi gran amor Con su pelo bien bonito, sus labios bien llenitos Sus ojos bien preciosos, ay amor, amor, amor La noche se acedía, luego el suegro me corría Muchachita, muchachita, cuando tú te escaparás Tu mamá me cacheteaba, tu papá me perseguía Mi cuñado se reía Tu perro me mordió Tu mamá me cacheteaba, tu papá me perseguía 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 El último sol Tu mamá me cacheteaba, tu papá me perseguía Tu mamá me��라고, Voldemar